El palo de a-453 Les habla el A-453 Por favor, deniendo 15 grados para evitar polisar arroz La página de la plataforma de distancia 95.000 aráuticas RECOMMENDO, QUINNESIA, RECOMMENDO, QUINNESIA, RECOMMENDO, PARA EVITAR COLECIONS. NEGATIVO, APETIMOS, EL BIEN, RECOMMENDO, PARA EVITAR COLECIONS. . . . . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestro hierro, les ordeno, si en su curso, 15 grados norte, cuando veremos obligados a desplazar las medidas necesarias para establecer la seguridad de este buque y de las fuertes, coalición, ustedes precedentes de nuestro país, aviados, miembro, terapta, y de esta coalición, por favor, obedezcan inmediato este esfuerzo en su camino. Nuestro hierro, nuestra comida, dos cervezas, y un canario que ahora estamos viendo, tenemos el apoyo de la cadena 10 de la economía y el canal 26 de emergencia policial, no nos dirigimos a ningún lado, ya que les hablamos de tierra firme, estamos en el paro. Ah, 253 ministerios de la Conta de Galicia, no tenemos ni la mal idea en que cuando estamos en el ranking, de paros españoles, pueden tomar las medidas que consideren oportunas, y desde la... La cadena va a garantizar la seguridad del buque, que se va a tener un pie contra la roca, por lo que volvemos a resistir, y el logaritmo, que lo mejor, va a estar, y va a recomendarle, que es bien, 15 grados, para evitar colegiarnos. Bien, recibido, gracias. Gracias. Gracias.